Una ciudad global, multicultural, que piensa en grande, que alberga a una creciente comunidad internacional con más de 7 millones de visitantes anuales, una de las metrópolis culturales más importantes del mundo, eso es Houston, sede de la 64 edición de la conferencia anual y Exposición Internacional de la Educación, NAFSA 2012. Un encuentro global que reúne a representantes de más de 100 países, que congrega a más de mil prestigiosas universidades e instituciones educativas del mundo y alberga a más de 10.000 visitantes que llegan a descubrir los grandes avances de la internacionalización educativa, forjar nuevas alianzas académicas y estar cara a cara con los líderes que marcan el rumbo de la educación mundial. NAFSA 2012 se realizó del 27 de mayo al 1 de junio en el George Brown Convention Center de Houston, donde la Universidad San Ignacio de Loyola participó con orgullo renovado por cuarto año consecutivo, representando al Perú, para ofrecer al mundo los beneficios de nuestro modelo educativo, con la visión de ser parte de las delegaciones más reconocidas que promueven el aprendizaje y la investigación académica para un mundo global sin fronteras. Nos sentimos orgullosos de ser una institución peruana, la tierra de los incas, que muestra que el Perú no solamente es bueno para exportar productos no tradicionales, como lo puede ser el espárrago, como pueden ser los mangos, las paltas, el pescado. Hoy exportamos una buena educación, una educación para enseñar lo que significa esa garra inca que le da gran potencial. ¿Y dónde? En el Cusco, la tierra de los incas. NAFSA 2012 representa la concentración más influyente en el mundo de la educación, con presencia de presidentes de universidades, rectores, decanos, catedráticos, funcionarios, consultores, asesores, directores y líderes de organizaciones educativas que buscan proyectarse al mundo, descubrir nuevas tendencias, establecer alianzas, acuerdos, convenios y oportunidades académicas que existen en otras latitudes del mundo. Para UCIL representa una extraordinaria motivación el ser parte de esta experiencia mundial por la satisfacción de haber logrado suscribir acuerdos y convenios con las universidades de Wurzburg de Alemania, Universidad Cargis Hochschule de Alemania, Mindao University, Taiwán. Esta experiencia internacional nos proyecta hacia nuevos horizontes de liderazgo y fortalece nuestra visión emprendedora para brindar una educación de alcance global como la única universidad en el país que ofrece una auténtica formación bilingüe que cuenta con convenios de intercambio universitario en más de 120 países. Y por ser la única con serie oficial en Estados Unidos, a través de San Ignacio College de Miami, acreditada recientemente por la Accrediting Council for Independent College and Schools, ASIS, para ofrecer titulación dual, alternativas de intercambio estudiantil y abrir oportunidades de éxito laboral en un mundo globalizado. NAFSA 2012 brindó a la delegación de la UCIL la inolvidable experiencia de visitar la Universidad de Houston, reconocida por el prestigio alcanzado en la investigación y desarrollo, que cuenta actualmente con 36,000 estudiantes de 130 países y está ubicada como la tercera universidad más importante de los Estados Unidos. Bienvenido, soy John Bowen, presidente de la Conrad Hilton College de Conrad Hilton. Estamos muy felices de tener una relación con UCIL y de ofrecer nuestro curso en Lima, Perú. Trae un programa de mejor hospitalidad en Sudamérica con el programa de mejor hospitalidad en Sudamérica. Y, adicionalmente, esperamos a acceder a los estudiantes de la UCIL aquí en Houston, como a los que nuestros estudiantes, que sé, están emocionados por ir a Sudamérica. Y esperamos a esta relación y estamos muy felices de que lo pudimos establecer. En la misma dirección que nuestro país, se proyecta hacia el desarrollo internacional, exhibiendo con orgullo la riqueza de su historia milenaria y su inmenso potencial económico. Podemos afirmar que estamos en el camino correcto para exportar los beneficios y ventajas de una educación de calidad garantizada. La misma que día a día, venimos forjando en nuestra universidad, formando con excelencia a nuestros futuros profesionales para asumir los retos de la globalización y ofreciendo a los jóvenes emprendedores del mundo entero la posibilidad de estudiar en nuestra universidad. El camino al éxito global está en UCIL. Universidad San Ignacio de Loyola. Emprendedores que forman emprendedores. Universidad San Ignacio de la 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 Universidad San Ign